... Y estamos desde el Club Huracán con Marcelo Salinas. Está a cargo de este campus que habíamos prometido en su momento y hoy es una realidad. Y estamos escuchando de fondo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este entrenamiento, con este campus. Muy bienvenido al programa, Marcelo. Bueno, buenos días. La verdad que muy agradecido por la visita. Estamos muy contentos con lo que se está llevando a cabo. Hemos podido reunir 30 chicos, que es una cantidad aceptable, teniendo en cuenta que era una actividad que no tenía el club hasta ahora, digamos. Así que estamos sacándole el jugo a la gente que vino a colaborar con nosotros de Mar del Plata, siendo entrenadores de selecciones de la ciudad de Mar del Plata, entrenadores de selecciones de provincia. De Buenos Aires, con lo cual estamos tratando de absorber todos los conocimientos que ellos nos pueden trasladar. Y lo importante es que los chicos puedan disfrutar de esto, que tengan una linda experiencia. Y que, bueno, la idea es apuntar a un campus con mucho más tiempo, mucha mejor organización de lo que hemos podido lograr hasta ahora, para la época invernal de vacaciones de los chicos del colegio. El resultado ha sido excelente por ser el primer campus. El proyecto y la esperanza del movimiento en cuanto a Vázquez en el Club Huracán. ¿Cómo lo llevas adelante, Marcelo? La intención nuestra es comenzar con la actividad plena, ahora ya el 29 de enero, porque tenemos que ver la cantidad de chicos que se van a acercar al club. Y en función de eso, definir bien los horarios que vamos a tener. Obviamente vamos a estar los días lunes, miércoles y viernes. Comenzaremos a las 18.30 y una vez que comience la actividad escolar vamos a pensar 17.30, aprovechando que los chicos una vez que ya salen del colegio puedan retomar la actividad deportiva y teniendo en cuenta que estamos acá próximos a colegios, es una buena manera de que los chicos se acerquen a la actividad. Bien. Y hablando de actividad, primeramente seguro va a haber un entrenamiento. ¿Van a entrar directamente a la competencia o se va a esperar un tiempo? No, no, la idea es que si reunimos la cantidad de chicos para completar los planteles de las distintas categorías es a entrar en la competencia de la asociación. Este es nuestro primer objetivo. Siempre lo que nosotros pusimos foco con la gente del club y para la cual yo estoy preparado es enfocarnos en las categorías formativas. De momento que después se acercan jugadores que quieren formar un equipo de primera, lo haremos, pero el objetivo del club es formar un equipo de primera de chicos formados por el club en un proyecto de mediano plazo de 4 o 5 años, que podamos tener un plantel participando en la categoría de primera edición con chicos formados acá en el club. Bueno, Marcelo, entonces lo que nos resta es agradecer a la gente que vino desde Mar del Plata, a vos por brindarnos siempre la primicia y la nota, y esperar que justamente los papis respondan también y los chicos que les guste el básquet, por supuesto, porque un día domingo a la mañana que vengan a entrenar es muy loable. Sí, sí, la verdad que sí, los chicos se lo notó muy entusiasmado. Lo contento que nos puso también fue que papá nos acompañó también en la actividad, de hecho nosotros hicimos extensiva la invitación, dado que ayer tuvimos dos charlas, una de alimentación saludable, a la cual también hicimos partícipe a los papás, porque si bien se hincapié en los niños en qué pueden alimentarse, cuáles son sus mejores alimentos para su desarrollo, siempre es bueno también que los papás lo sepan, porque desde la casa es donde tiene que nacer esa mejor alimentación. Y después por la tarde tuvimos una charla también con el árbitro local, Mariano Bernalde, que también nos puso en la actualidad de algunos cambios reglamentarios, que también a los chicos los puso, digamos, en su justa medida, de conocer esas nuevas reglas. Así que la verdad, y los papás, bueno, participaron en ambas charlas, eso también nos deja contentos que ellos también encontrán la motivación. Así que la verdad que muy feliz con todo lo que estamos llevando a cabo. Así que bueno, si Dios quiere y todo sale bien, la idea es apuntar a otro campus sin limpiar.